Muy buenas y bienvenidos al canal. Bueno, pues seguimos con la defensa y con el portero. Y bueno, pues... Vamos con el portero y vamos del tirón con los ejercicios de portero. Vale, los ejercicios de portero le suben al portero. Reflejos, agilidad, lanzamiento, golpeo y alcance aéreo. No suben todo lo que el portero necesita, porque necesita también puños, concentración, anticipación, aceleración y comunicación. Entonces, yo lo que voy a hacer es darle unos cuantos de ejercicio de portero, a ver cómo se queda. Y cuando vea cómo se queda al jugador, tampoco lo voy a subir mucho, por eso ni siquiera me he molestado en cortar el vídeo. Cuando vea cómo se queda al jugador dándole unos cuantos ejercicios de este, pues ya le subiré, ya buscaré los ejercicios que suben las otras que le quiero subir. Y veremos a ver cómo queda. El portero, la verdad, es que hace falta, por ejemplo, la habilidad de concentración. Parece una tontería, pero esos goles que te meten, que dicen, bueno, ha hecho un partido perfecto y me meten ahí un gol tonto en el último momento. Pues cosas de tener la concentración del portero baja. El portero es uno de los jugadores que más hay que mirar las habilidades individuales. Porque en el resto de jugadores, como que las miras y más o menos los entrenamientos las tienen todas. Tú te pones a mejorar un delantero y sabes que las habilidades ofensivas prácticamente tienen todas las del delantero. Pero en el caso de los porteros, no es así. Tienes que ir buscando a ver cuál es el entrenamiento que sube la habilidad en concreto que quieres subirle. Vale, vamos a echar un vistazo ya cómo está. Me subimos la energía. Bueno, pues no está mal. Agilidad se le ha puesto en 149. Reflejos en 133. Golpeo. Lanzamiento. 144, 132. Y alcance aéreo. 123. Alcance aéreo, que no es algo que a mí me... Vamos, no es algo que me importe mucho porque el portero mide 1,90. Entonces, 1,90 más los brazos, estamos hablando de que es un portero... Un portero alto. Así que si no salta mucho, como que me da igual. Entonces, vamos a tirar para atrás y vamos a buscar concentración. Sí que sé que aquí detrás hay una... Comunicación y concentración. Vale. Comunicación y concentración. Este me sube 2. Así que de este vamos a poner 2. Me queda puños, anticipación y aceleración. Puños, puños, puños... Pues aquí va a ser que no. Anticipación la tenemos aquí. Concentración. Aquí hay una pero es muy fácil. Comunicación muy difícil. Aquí hay otra de aceleración. Que es de nivel medio. Y aquí hay una de puños que es difícil. Vale, pues de este entonces vamos a poner una. Aceleración. Mira, aquí hay una aceleración que es muy difícil. Valentía y golpeo. Me queda nada más que el tema de la anticipación. Anticipación. que hacemos para subir la anticipación que por cierto antes sin querer la subíamos no era la valentía la que subíamos pues yo creo que lo vamos a dejar así porque no voy a gastar en subir la anticipación con un entrenamiento fácil podríamos poner esto para subir pero no me creo que voy es lo que voy a hacer es utilizar este que la comunicación y la concentración la verdad que me interesa bastante que se le suba así que vamos a darle unos cuantos textes y ya se me queda él el portero listo bueno pues así lo vamos a dejar unos 50 no ha llegado a 50 descansos lo que me he gastado y bueno pues oye me gusta cómo ha quedado acaba de subir a la séptima estrella tiene 20 años 152 de comunicación 130 de concentración todo por encima del 100% y bueno pues un portero un portero que me sirve todavía ahora vamos a por los defensas defensas ya hemos visto a miguel bordetas no lo voy a tocar miguel bordetas es perfecto no merece la pena a gabriel a gabriel sí que había habría que subirle un poco habría que subirle la fuerza voy a ir apuntando por aquí porque a gabriel la fuerza a javier forqueda también la fuerza pues esto me lo va a simplificar y a federico a federico realmente no necesitaría subirlo así que por ahora lo vamos a dejar vamos a subirle la fuerza tanto bueno a los dos centrales a ver a ver cómo me quedo de de descansos a ver fuerza velocidad otra cosa la fuerza pero la fuerza con que fuerza con resistencia ah pues mira perfecto pues si es la fuerza con resistencia a meterle gimnasio ahí está con el gimnasio se sube rápido así que le asigno unos cuantos y vuelvo vale pues ya está terminado de subir la fuerza ya me he quedado en mil descansos y bueno pues javier ha quedado con 143 de fuerza que no está nada mal y 161 de resistencia y gabriel plotti ha quedado con 139 de fuerza me parece un poco gabriel me parece que ha quedado un poco bajito en gabriel sí que haría falta gastar por lo menos otros 50 descansos que si yo creo que los voy a gastar porque por 50 descansos que son los de mañana no me voy a quedar yo con un central que no termina de de gustarme así que le voy a asignar primero unos cuantos de gimnasio para seguir subiéndole la fuerza que no voy a cortar porque tampoco voy a asignarle mucho pero luego hay otras habilidades como la agresividad oh ya se me ha bajado de un K pero bueno mañana mañana vuelvo a subir hay que tener en cuenta que estamos en el segundo día mañana empieza la diga que es martes gastar los descansos de 3 días tampoco es no de 2 días en realidad los de hoy y los de ayer vale yo creo que por aquí más o menos ya estará en el 140 y tantos por ciento pero eso como iba diciendo la agresividad es una de las cosas que los centrales ya están en 146 por ciento vale pues ahora lo que hacemos es que tiramos para atrás nos ponemos aquí y subimos este porque no sé si os habéis dado cuenta de que tiene también las entradas en 123 por ciento entonces se me hace poco este sube la agresividad las entradas el marcaje la colocación y la valentía este es perfecto para Gabriel así que le asigno hasta llegar a 950 más o menos que nos llegue a 950 y vemos que tal ha quedado vale pues ya me he quedado en 951 y bueno pues ha quedado bastante bien me sigue pareciendo que se ha quedado un poco bajo pero lo que voy a hacer es que durante los próximos los próximos 10 días una vez que tú ya has terminado de ver todos los vídeos que ya se te queda esto en negro que no hay manera de ver otro vídeo ese llevaba prisa todavía hay algunos pues que son los descansos directos que le llamamos le llamamos así porque no se pueden coger los descansos nada más que se los puedes asignar al jugador de estos te dan 10-12 cada día pues estos los voy a utilizar para seguir subiéndole el marcaje y la agresividad con el juego de presión durante 10 días por lo menos y ya veréis que dentro de para mitad de temporada el jugador va a estar con marcajes o sea con entradas y con agresividad bastante alta por lo demás el equipo yo creo que se me queda perfectamente para poder afrontar la temporada 116 lamentablemente voy a pasar de 120 otra vez porque en toda la temporada subiré un 4% y bueno la cosa está que mirando la copa porque me dijeron que estaba el Busby yo no lo había visto si es cierto pero no solo está el Busby está el Busby y está el que me eliminó la temporada pasada que claro no llama la atención porque tiene un 53% pero aquí abajo pues tiene el mismo equipo que tenía la temporada pasada que esto me parece una vamos esto me parece una tomadura de pelo pero bueno esta temporada está a un nivel más bajo que yo así que esta temporada lo siento mucho por él pero pero cuando nos toque que no es muy tarde porque daros cuenta de que él viene por aquí luego viene por aquí en el segundo y luego en el primero ah pues sí que es muy tarde y yo vengo por aquí en semifinales nos veríamos en semifinales ¿no? no en semifinales no en cuartos de final me vería con él y en semifinales pues contra el Busby o contra el Besiktas puede estar interesante esta copa si consigo ganar a ese claro que yo espero que sí pero pero bueno hay que ganarle tengo un equipo del 116% todavía tiene él un equipo mejor porque él tiene el equipo de 7 estrellas o sea él pasa al 120 tenía 145 si le quitas un 20% de lo que yo he subido me aparecerá como 125 o sea que todavía sigue teniendo mejor equipo que yo pero bueno espero poder ganarle así que nada más así se me ha quedado el equipo esta temporada esta temporada lo he hecho rápido mañana empieza la liga y y ya tengo el equipo completo así que mejor que la temporada pasada que llevaba casi 10 días y todavía no todavía no había subido al equipo espero que esta temporada todo marche un poco mejor y no tenga los bajones que tuve la temporada pasada así que un saludo a todos compartir el vídeo que me ayudará un montón a seguir creciendo espero que os haya gustado y mañana más hasta luego no 2 3 4 Gracias por ver el video.